Muy buenas gente, aquí estamos en Platino de X-Men Orígenes, Lobezno, un juego que bueno, he traído ya al canal, subimos la guía hace poquito, no sé cuándo subiré este vídeo, pero trajimos la guía hace poquito y saqué el Platino justo en el directo, ya que solo me faltaba un trofeo que era pasarse el juego en dificultad difícil y me lo pasé en directo. Pero bueno, ya sabéis que me gusta traer un vídeo aparte del Platino en sí, para que veáis que he sacado el Platino, sin más, y para que, bueno, lo tengan en una lista de reproducción ahí aparte, y bueno, sin más, nada, enseñar un poquito cómo saqué el Platino, os dejaré el último trozo del vídeo, del directo, ahí en vuestro, bueno, ahora, después de que hable yo, y poquito más, es un Platino que bueno, en cierta medida me ha gustado y en otras no, por ejemplo, el tener que pasar de nuevo el juego no me gusta, hay dos cosas que no me gustan principalmente de los, de algunos trofeos de algunos juegos, la primera es pasarme de nuevo el juego, o sea, no cojo sentido el pasármelo en una dificultad y luego tener que volverme a pasar en otra dificultad, ¿por qué no puedo pasarme en difícil ya directamente desde el principio y me ahorro una pasada? Y la otra es los trofeos perdibles, en este caso, en este juego no hay trofeos perdibles, pero sí que es bastante, por ejemplo, en The Witcher, que quería sacar Platino, una vez que pierdes un trofeo o algo, ya tienes que volver a empezar de cero, y eso, no sé, la verdad que no me, no me gusta demasiado, prefiero, o sea, juegos, o sea, juegos, trofeos tipo igual, por decir de alguna forma, Assassin's Creed o yo que sé, o tipo, no sé, por decir de alguna forma, ¿no? Que, que pasas la historia principal y luego, bueno, puedes rejugar de nuevo las misiones que, que quieres o necesitas algo y ya está, ¿no? No tenéis que volver a jugar todo de nuevo por alguna casual, pero bueno, os dejo con el último cacho, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado un like favorito, os agradezco muchísimo y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Ven a mí, Platino! ¡Ven a mí, Platino! ¡Oye, pero que se vea Platino! ¡No jodas! ¡Ay! ¡Muerta andante! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!